En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Da Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rosín Flaco y Galgo Corredor. ¿Se va? ¿Cómo estás? El mejor comienzo que podríamos tener, ¿no es cierto? ¿Por qué comenzamos así esta emisión especial de la última página? Porque por fin, después de muchos pedidos, vamos a hablar, vamos a dialogar sobre el queridísimo, el de la triste figura, el ingenioso hidalgo de Don Quijote de la Mancha. Les damos la bienvenida a esta edición de la última página. Decidimos empezar sin la jocosidad habitual porque ya de por sí tenemos que divertirnos largo y tendido con el buen Miguel de Cervantes Saavedra. Así que, como siempre, les agradecemos la presencia, la compañía que nos hacen. Y bueno, Seba, vamos directamente al grano porque después no nos alcanza el tiempo. Obviamente, aclaramos de entrada que este programa va a estar dividido en dos partes. Vamos a subir una parte, que es la que estamos grabando ahora, y la semana siguiente subiremos la parte 2, porque queremos dedicarle el tiempo que corresponde a tamaña obra literaria. Hemos dicho que debemos segundas y terceras partes, le debemos a Proust, le debemos a Joyce. Hay alguien al que le debemos también, que no lo hemos nombrado todavía, que es el buen Ulises, Ulises de Homero. Estoy pensando en Ulises de Joyce. Es verdad. Así que, bueno, Quijote, Seba, Cervantes, te propongo que abras el fuego. Ah, soy yo alguien bueno. Digo porque, bueno, yo voy a oficiar de comentador. No, no, no. Dialoguemos, Charley. Dialoguemos, dialoguemos. Bueno, yo creo que hoy me planteaba lo siguiente, ¿no? Cuando pensaba algunos apuntes y venía releyendo algunas ideas en relación con, en estos días, con el Quijote, desde que lo hablamos con vos, Diego, decía, ¿qué se puede decir? De nuevo, que no se haya dicho en el Quijote, del Quijote. Bibliotecas enteras. Bibliotecas enteras. El peso fundamental de amigos que son especialistas en el tema, de la querida María Elena Fonsalido, de quien vamos a hablar. La más grande Cervantista. Exactamente. De la querida Noelia. Argentina, Noelia Vitali. Y otros tantos. Y otros tantos. Pablo Guizar. Sí, exacto. Sebastián Porrino. Bueno, bueno. Con toda la pasión por el Quijote, ¿no? Pero vamos a intentar, yo creo que esta primera parte, Diego, lo que tenemos que hacer es, fundamentalmente, para aquellos que no lo leyeron, tratar de convencerlos. Seamos programáticos. Seamos programáticos, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo tengo la intención, la intención no, yo tengo la intuición, o el convencimiento, si se quiere, de que el Quijote, tal como lo dice la crítica, y en eso lo comparto, es la primera novela moderna. Es decir, se escribían novelas. Y pensemos que la palabra novela significa novedad. Es decir, es lo nuevo. En un momento, en el siglo XV, aparece la novela en Italia, es una palabra italiana, que da pie a un texto corto, breve, con una acción, digamos, que se puede desarrollar en el tiempo mucho más que en un cuento, que puede llegar a tener unas 15 páginas y que puede extenderse un poquito más, pero no más de eso. Y eso pasa a España, con la gran influencia italiana que va a tener España entre los siglos XV y XVI, en el Renacimiento, y se filtra a través de tres formas de la novela. Lo que podemos llamar la novela pastoril, la novela de caballería y la novela picaresca. Brevemente voy a decir qué es cada una, porque vamos a ver justamente que el Quijote reacciona y tiene las tres cosas en una. La novela pastoril y la novela de caballería tienen algo en común, muestran un mundo idealizado. En el primer caso, en la novela pastoril, nos encontramos con pastores de un mundo ideal, que recitan poesía, que viven una vida arcádica, si se quiere, en la que generalmente se da una historia amorosa, una historia que tiene un final trágico, el pastor que llora a la pastora, una serie de historias repetidas hasta el hartazgo, que no obstante ello, merecieron de parte de Cervantes la escritura de su primera novela y de su novela, digamos así, inaugural, que es la Galatea, que es una novela pastoril, con muchísimo éxito en la época. Yo diría que es muy parecido, en cierto modo, a la novela, a la telenovela, en cierto modo. Todos sabemos que una telenovela tiene una estructura, el bueno y el malo, en fin, el pobre y la rica, o al revés, y siempre un malo que se interpone, o una mala. Un concepto idealizado de amor. Un concepto idealizado de amor, exactamente. Idealizado en el sentido, claro, en el sentido más artificial. Artificial, exacto, alegórico. 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 No es simbólico, sino alegórico. En segundo lugar, la novela de caballería, que valga decirlo, la resumimos rápidamente. Si sacamos dos o tres buenos ejemplares, como el Amadís, de pronto, llegó un momento en que se agotó. La novela de caballería es una novela también idealista, también con una cantidad de aventuras, es una novela de aventuras, fundamentalmente, con un héroe que lucha contra todo por un gran amor, ¿no? Esas aventuras están ligadas a enfrentar dragones, a enfrentar caballeros, a conquistar reinos, siempre en un reino imaginario. A desfacer entuerdos. A desfacer entuerdos, exactamente. Con, justamente, en los dos casos, la novela de pastoril y la novela de caballería, gracias Diego por el pie que me diste, con un castellano, nos vamos a centrar en esto, con un castellano artificial, muy artificial, en algunos casos arcaico, y, en otros casos, directamente prefabricado, con una forma poética, alegórica, muy metafórica, si se quiere también, y, fundamentalmente, llena de tropos, de giros, ¿no? De, digamos así, de artificialidades de primer orden. Y, en el otro lado, en la vereda opuesta, la novela picaresca, del cual el lazarillo de Tormes es el gran ejemplo, y le dedicamos un programa, ya no andaremos en esto, pero es la novela realista, si se quiere un resumen, ¿no? Hay un anti-héroe, ¿no? No hay aquí un héroe, sino más bien el primer anti-héroe moderno, por decirlo de otra manera. Cuando Cervantes decide comenzar esta historia, que la decide hacer breve, breve, y eso se nota porque los ocho primeros capítulos son una unidad, ha pensado en una novela, la italiana, aparte de la idea de parodiar la novela de caballería y demás, él está pensando, fundamentalmente, en que la novela de caballería es el género bastardo, lamentable, agotado, repetido, que ya ha llegado al absurdo, porque las últimas novelas de caballería ya directamente son increíbles en todo sentido, que dominan, lo que se puede llamar, si me permite, en un término del siglo XX, el mercado editorial. El mainstream, como dicen ahora, ¿no? Exactamente. Y que tiene que ver con algo que a Cervantes le molesta, porque Cervantes tiene una vida muy de fracasado, si se quiere, en algún sentido, que es que esto es lo que triunfa. Bueno, entonces vamos a hacer una novela de caballería en la cual, obviamente, lo que vamos a intentar, piensa Cervantes, es destruir la novela de caballería, y lo logra. Nadie vuelve a escribir una novela de caballería después del Quijote, nadie lee, vamos a decirlo, salvo los que nos hemos dedicado al mundo de las letras, por obligación, porque a mí se me dio a leer el Amadís, y se me dio a leer alguna de estas novelas, con la intención, nada más que, digamos así, arqueológica, o si se quiere, filológica. Tirante el Blanco. Tirante el Blanco, ah, palmarín de... Palmerín de Inglaterra, no sé, me espanto alguna. Pero con un concepto fundamental, que es que Cervantes exacerba los defectos de la novela de caballería, como todos sabemos, con tres o cuatro principios fundamentales. Si el héroe es un héroe perfecto, es fuerte, es bello, tiene todas las características, digamos así, de un conquistador, pone a un viejo flaco, enjuto, ¿cierto? Ya totalmente al final de sus días. Un cuentón. Claro, pisaba la edad de nuestro héroe en los 50 años, dice. En segundo lugar, lo pone en medio de una actualidad absolutamente, ¿cómo decirlo?, hostil a la acción caballeresca, porque estamos en el siglo XVII, la caballería se ha muerto hace 200 años, ¿sí? Yo esto a veces les explico a mis alumnos, como si yo me vistiese al modo de, no sé, del virreinato del Río de la Plata, y dijese que salgo a luchar por el rey don Carlos III, cosa que es un delirio absoluto. En este sentido, el Quijote lo mismo, pero en un mundo realista, no en un mundo idealista. Es decir, tomo la forma de una novela idealista, de una novela idealizada, ¿sí? Incluyo la acción de los pastores, porque están presentes constantemente, ¿no? El Quijote se encuentra con pastores que también, ¿no? Hay una novela pastora. Grisóstomo y Marcela, claro. Hay novelas incorporadas adentro. Y a la vez en un mundo realista, o sea, lo pastoril, lo caballeresco. Y lo picaresco, están dentro. Dando un género nuevo. Fundando una novela nueva. Y aquí viene un concepto que voy a compartir con Diego, porque creo que los dos lo podemos conversar mucho, porque el concepto no me pertenece, sino que lo hemos compartido con Diego, que es algo que hemos hablado y que a la vez tiene su origen, querido que el fareta no ha aplicado al Quijote, pero sí a otras cosas, que es que el Quijote es un momento en el que, es una obra en la que se llega a la autoconciencia literaria. Es decir, la tradición de la Edad Media, degenerada en las novelas de caballería, se exalta en la escritura quijotesca. Se exalta de forma tal que puede reflexionar sobre la condición de la novela. Me gustaría, Seba, hacer una pequeña venda a lo que estás diciendo. Sí, sí, vamos. Todavía no hicimos la introducción de la obra, pero para que entendamos esto, hagamos una suerte de excorso, ¿no? Sí, sí, sí. No te lo conté, porque, bueno, en el fragor de la preparación del programa, el concepto de autoconciencia de la literatura lo expone un crítico. En un ensayo titulado El de la triste figura. Martín Coan, lo voy a decir. Claro. Pero hay una diferencia sustancial, porque Coan toma el concepto de la autoconciencia en el momento en el que Alonso Quijano, protagonista de nuestra novela, recupera la conciencia. Claro, no es lo que estamos diciendo. Es decir, es la autoconciencia de la literatura en el sentido de que se retoma la idea de que esto es ficción. Claro. Es simplemente un procedimiento. Nuestro concepto, imbricado con el de Ángel, que lo aplica al cine, al cine de la autoconciencia, yo preferiría hablar de la literatura de la autoconciencia y no la autoconciencia de la literatura. Totalmente. Es decir, es muy sutil el término, les pedimos que nos sigan en esta distinción. No, porque es la producción que viene de la conciencia. La autoconciencia de la literatura no es lo mismo que la literatura de la autoconciencia en tanto que lo que emerge en la literatura de la autoconciencia es el fin mismo de la literatura y no la literatura como fin. Claro. ¿No? Lo que se... O sea, el punto al que llega Cervantes con el Quijote, que muy bien dijiste, Seba, es una conjunción de distintos tipos de literatura que no solo las superan, sino que las completan. Sí. Voy a citar una cita, una metacrítica, voy a hacer, que está en el libro No padre, sino padrastro, de mi querida profesora y, bueno, amiga, María Elena Fonsalido, la doctora María Elena Fonsalido, profesora de literatura, una cervantista de primera línea. Ya la vamos a entrevistar. Y cita a Héctor Libertela en un ensayo titulado El árbol de su ciudad. Y dice, El Quijote, dice la crítica, es él y todos los libros que se escribieron sobre él. Como una enorme bola o una masa de comentario en expansión que interviene primero en el objeto, al parecer lo completa, le tapa los huecos y al final, sin más, lo sustituye. Bueno, no quiero ahondar porque en la segunda parte vamos a ver qué pasa con el Quijote después del Quijote, ¿no? Las reescrituras del Quijote, el Quijote como materia de escritura. Totalmente. Que hace Borges, que hace Macedonio, que hace María Elena y demás. Pero, digo, cuando hablamos nosotros de la literatura de la autoconciencia o la novela, el Quijote como la novela de la autoconciencia, es llegar a un punto en el que, como diría Ángel, después del Padrino 2, no se puede firmar más. Ya, ya, el cine llegó a su fin, dice Ángel, pero no a su fin en tanto ya está acabado, sino a su finalidad. Claro. Con el Quijote, la novela llega a su fin último. Exacto. O sea, ¿qué más podemos escribir o qué más podemos leer después del Quijote? Nada. Lo que nos queda es la relectura, la revisión. ¿Por qué? Porque es el mismo procedimiento que aplica Cervantes a la escritura de su texto. Vayamos al texto puntualmente, a la infinidad de particularidades que tiene el texto ya como dispositivo literario en sí mismo. Bueno, vos tenés, tenemos dos partes. Dos partes. La primera publicada en 1605, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha y la segunda parte publicada en 1615, que bueno, es una continuación. Exactamente. La primera parte se publica, como bien dijiste, Seba, con una suerte de estructura primordial que estaba pensada en cuatro partes. Ya la segunda parte, pasados diez años, Cervantes, obviamente, en el medio hay una versión apócrifa que es el famoso Fijote de Avellaneda que se cuelga, digamos, de la adarga. De la inflación. De la inflación, exactamente. La hiperinflación. Ojo, porque Cervantes, en todo caso, podríamos decir, está operando contra la inflación de la novela de caballería. No. ¿Por qué? Porque si operara en contra de eso, daría cuenta de que la novela de caballería, a la novela de caballería hay que salvarla. Todo lo contrario. Creo que es el tiro final, el tiro de gracia. Totalmente. Porque es la antinovela de caballería. ¿Cuál es el argumento? Bueno, el argumento es muy simple. O sea, el argumento lo puede entender, como dice Ángel, un chico de cuatro años. La primera historia. La primera historia creo que la entiende cualquiera. Un hidalgo, que es lo que es Cervantes, un hidalgo, es decir, una persona que ha tenido una pequeña propiedad, que viene de una familia caballeresca, pero ya arruinada y demás. Un hidalgo, este señor Alonso Quijano, que después sabremos que es Alonso Quijano, enloquece a partir de la lectura fervorosa de las novelas de caballería. Y en un momento decide, al comienzo de la novela, en el capítulo 1, decide convertirse en caballero. Vuelvo a recordarlo, en pleno siglo XVII, cuando la caballería andante le hacía 200 años, por lo menos, que no existía. Es decir, es un ridículo en este sentido. ¿Qué hace? Prepara unas armas, que son ridículas también, porque tiene pedazos de armadura que han quedado de sus antepasados, una espada oxidada, un yelmo que le falta, ¿no es cierto?, la celada, que le pone cartón, bueno, y demás, y sale con su caballo flaco, con ese rocinante que nombra de una manera, y con una mujer que en su mente crea que es Dulcinea del Toboso, nombre musical y peregrino, valga decirlo, sale a vivir aventuras, solo, en la primera salida, vive una serie de aventuras, lo vuelen a golpes, lo devuelven a su pueblo, y mientras está allí, la familia, la sobrina y el ama, deciden esconder los libros, destruir los libros que lo han enloquecido, con la ayuda del sacerdote del pueblo, del cura del pueblo y del barbero, y entonces el Quijote se encuentra que no tiene sus libros, sigue en medio de su locura, le hacen creer que se lo ha llevado un genio, Prestón, y logra convencer a un vecino que es un campesino muy simple, que es el genial Sancho Panza, claro, el genial, su contraparte, su complemento, llámenlo como ustedes quieran, el genial, el yang, como ustedes quieran, el complemento maravilloso, que es lo opuesto, el Quijote es flaco, alto, injusto, nervioso, solemne, literario, sí, exacto, enfermo de literatura, y Sancho es el hombre que no sabe leer ni escribir, que es gordo, que es, que come, que vive la vida pegada a la tierra, que tiene el saber popular, lleno de refrán ese, ¿no? Y bueno, aquí vamos a simplificar, ¿por qué? Porque, ¿qué ocurre? ocurren una serie de aventuras, que son de alguna manera las aventuras de un caballero llevadas a lo absurdo, ¿no? Se enfrenta con los molinos de viento, como sabemos que son gigantes, se enfrenta con otros personajes en los que se encuentran en ese ir y venir, hasta que la primera parte termina que es devuelto al pueblo, nuevamente encontrado, ¿no? por el cura y el barbero, que son sus amigos que salen a buscarlo, lo devuelven al pueblo. Así terminaba la primera parte en 1605, con lo cual Sancho no pensó nunca en una segunda parte, pero en el medio, como decía Diego, en 1613 aparece un Quijote apócrifo y el genio Cervantino no puede permitir que alguien moje en su misma tinta la pluma para escribir una historia falsa. Decide escribir la segunda parte, mucho más extensa, la primera tiene 52 capítulos, la segunda 74. Segunda parte, en la que el Quijote vuelve a salir por tercera vez, se nota que no corregía porque dice por segunda vez, pero por tercera vez, vuelve a salir con Sancho y aquí van a vivir una serie de aventuras más que lo llevan hasta Barcelona. En un momento se separan porque Sancho es nombrado gobernador de una ínsula que es lo que le ha prometido el Quijote en la primera parte que lo hará gobernador y demás con toda una ridiculez increíble y finalmente voy a contar uno de los finales más bellos yo no puedo dejar de emocionarme cuando lo leo el Quijote es vencido por un personaje que aparece en la segunda parte que se disfraza de caballero y que le dice que una vez vencido la idea es que él deje las armas por un año la idea es que vuelva a su pueblo y ver si se cura de la locura el Quijote le dice algo maravilloso mátame porque yo soy digno de seguir siendo caballero y porque Dulcinea del Toboso es la mujer más hermosa que existe y yo soy el caballero más desgraciado entonces no lo mata por supuesto el caballero de la Blanca alguna es un personaje Sansón Carrasco que aparece en la segunda parte valga decir que el bachiller el bachiller Sansón Carrasco que ha leído la novela porque aquí viene otra cosa genial de la autoconciencia de la literatura de la autoconciencia en la segunda parte los personajes que aparecen leyeron la primera o sea la novela la ficción está dentro de la ficción vista como ficción no sé si me explico es decir muchos personajes ya leyeron la primera parte del Quijote como el bachiller Sansón Carrasco con lo cual lo activan para que siga es vencido es vuelto al pueblo y ya enfermo Cervantes decide matarlo Cervantes decide matarlo porque lo justifica en las últimas palabras de alguna manera cuando está haciendo su testamento ante Sancho ante la sobrina ante el ama ante el cura ante el barbero ante Sansón Carrasco él recupera la razón como decía Diego de una manera muy particular después de tener de dormir muchísimo se despierta recupera la razón y abomina de las novelas de caballería y dicta un testamento muy particular y allí viene el hecho de la muerte y Cervantes justifica esta muerte diciendo lo siguiente si él ha nacido para obrar mi pluma porque la que habla es la pluma eso es lo interesante ha nacido para escribir lo que él hace y que no haya ningún escritor tordesillesco que venga a escribir con pluma torcida las historias de Don Quijote queriendo remover sus podridos huesos es decir ya está y lo dice dos veces Dios o espíritu quiero decir que se murió lo aclara se murió entiéndanlo pero bueno en ese sentido la historia es eso muy simple ahora desde todo punto de vista la novela es genial valga decirlo por miles de cosas voy a nombrar dos o tres no solo está la historia del Quijote sino que dentro hay otras historias que se llaman episodios intercalados la novela del curioso impertinente la de Grisostome y Marcela que pueden ser extraídas de la novela uno puede leer las aventuras del Quijote sacando unos 10-12 capítulos de la primera parte que no hablan del Quijote porque son historias que él escucha las novelas pastoriles y demás teatro de títeres pero como el público de la época lo leía con mucha pasión la segunda parte Cervantes se da cuenta que las novelas intercaladas tienen que ser menos entonces las reduce y amplía las aventuras del Quijote es decir tiene en cuenta la versión del público la recepción del público y aquí vienen dos o tres principios la locura el pasado y el humor la locura la locura la locura está vista como el símbolo del ideal la lucha por el ideal uno puede decir del Quijote miles de cosas que lucha por la justicia que sale a enderezar en tuertos etcétera etcétera pero hay algo clave la locura de la época no es nuestra locura no es la locura freudiana es una locura de ingenio por eso se llama el ingenioso hidalgo y está tomado de dos libros el elogio de la locura de la moderna y uno y uno que leyó Cervantes que es el examen de ingenios de Juan Guarte de San Juan libro de 1575 lo tengo anotado por eso es el ingenioso claro por eso es el ingenioso porque es la locura creativa no es la locura enfermiza que lleva digamos así a la angustia es la que lleva a la creatividad es una locura muy particular no es una neurosis no es una neurosis invento del psicopatología que claro totalmente sino que es la locura de la creación platónica si se quiere y demás ¿no? en segundo lugar decía el pasado ¿por qué? porque el Quijote no mira al futuro mira al pasado él quiere el pasado él ve en la caballería la gloria del ser humano es decir ese tiempo perdido ese tiempo que ya no es es el momento de gloria que el Quijote viene a encabezar de una manera por eso habla en castellano antiguo por eso cree que hay una etapa una edad de oro pasada que hay que recuperar y lo tercero el humor la novela para mí es profundamente trágica pero está plagada de hechos de humor es una parodia es una parodia una satia hay capítulos que son divertidísimos divertidísimos los diálogos con Sancho ¿no es cierto? Sancho pone digamos así una una nota de humor una nota popular en la novela Cervantes ha escrito una novela popular que tiene 16.000 niveles de lectura eso es lo que hay explicada varias veces Bogar y Pécuye exactamente Madame Bovary Madame Bovary Madame Bovary es una loca que enloquece eso lo vamos a hacer en el segundo programa pero a mí me gustaría remarcar también un procedimiento que tiene que ver con la literaturidad del texto que tiene que ver con los niveles narrativos la primera obra que no es narrativa pero que después dio pie a estas cuestiones que la teoría literaria toma como si fuesen descubridos magníficos fue la Odisea la Odisea opera o funciona con niveles narrativos no lineales sino anacronas con cortes saltos cronológicos los primeros cinco cantos de la Odisea corresponden a la telemaquia es la historia del telemaquo todavía no sabemos que pasó con la Odisea escuchábamos que él está quizás en la isla de Calipso recién en el canto sexto vemos que él está pasando el quinto perdón que él está pasando a Odisea en la isla de Calipso y no es hasta el canto quince quince que él empieza a narrar su Odisea a en la isla de los Reazos Cervantes nos muestra una historia o sea los niveles narrativos hay estudios hay teóricos críticos muy interesantes que podrían consultar pero a ver es un narrador que en un momento se queda sin historia el narrador en el canto en el capítulo ocho creo cuando está a punto de pelear con el Vizcaíno que es una escena casi cinematográfica ocho o nueve exactamente está ahí y de pronto el capítulo nueve empieza así y bueno me quedé sin historia dice el narrador y entonces empieza una historia empieza a narrar una anécdota en la que fue a un mercado y encontró unos cartapacios escritos en árabe escritos en árabe entonces fue a buscar a alguien que los tradujera un tal Sidiamete Berengeli había continuado o sea encontró la continuación de la historia escrita por un historiador valga la redundancia árabe manchego lo cual es una contradicción porque es falaz es un historiador mentiroso con lo cual ya digo la instauración de niveles narrativos falaces ya es literatura pura por eso la literatura de la autoconciencia no la autoconciencia de la literatura exactamente con todo respeto a Martín Coan que ha hecho su carrera como crítico literario y como escritor y demás pero digo está bien tomamos el concepto de la autoconciencia pero pensemos en la literatura como autoconciencia y no la autoconciencia de la literatura exacto cuando Sancho le dice al final a Alonso Quijano a Don Quijote que le dice no se muera vuestra merced señor mío sino tome mi consejo y veo muchos años porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que las de la melancolía mire no sea perezoso sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores como tenemos concertado quizá detrás de alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada que no haya más que ver si es que se muere de pesar de verse vencido écheme a mí la culpa diciendo que por haber yo hinchado mal a Rocinante le derribaron cuanto más que vuestra merced habrá visto en sus libros de caballería ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros y el que es vencido hoy ser vencedor mañana a lo que le contesta don Quijote señores vámonos poco a poco pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros o gaños yo fui loco y ya soy cuerdo fui don Quijote de la mancha y soy ahora como he dicho Alonso Quijano el bueno el bueno que bonito yo he sido don Quijote y soy ahora eso es lo que Coban toma para decir es la autoconciencia pero no porque para que Sancho le diga es porque Sancho se ha bueno se habla mucho de la quijotización de la santificación no es nuestro no recuerdo ahora el crítico pero en rigor creo que sí en rigor lo que está sucediendo aquí es una operación estrictamente literaria es la puesta en abismo que tanto tanta letra le ha dado los críticos de arte respecto perdón de las merinas de Velázquez es la puesta espejada si ustedes ven las merinas es el barroco y el barroco ya lo hemos dicho con Shakespeare en su momento autor contemporáneo por otra parte lo vamos a decir muere el mismo día muere el mismo día digo con Shakespeare y con Cervantes pasa algo similar es la puesta en abismo de todo lo que se sabe y se ha leído de literatura el Quijote termina siendo el principio fundamental de todo escritor Borges es escribir la lectura la literatura es una reescritura de lecturas Alonso Quijano está escribiendo lo que ya fue leído está poniendo con la pluma que no es tordesillesca está poniendo con la pluma algo que ya fue leído sí señor no está avanzando con un proyecto literario voy a escribir la novela moderna no es recuperar elementos perdidos encontrar en esos elementos una justificación para revitalizar lo que es el arte de la escritura sí señor por eso el que muere es Alonso Quijano no el Quijote el Quijote no muere no muere no muere el Quijote habrá quedado allí totalmente en Sancho el Quijote queda en Sancho el Quijote queda en nosotros obvio es inmortal es inmortal es un es un una mito no quiero meterme en camisa no se va claro pero bueno vamos a hacer una cuestión aquí vamos a parar acá porque el tiempo nos apremia pero les prometemos que la semana que viene tenemos la segunda parte vosotros apenas estamos entrando no queremos excedernos en el tiempo así que nos vamos a esperar la semana que viene para seguir leyendo nuestro segundo programa dedicado al ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha se va un placer empezamos con el inicio terminamos con el final del Quijote exacto más de mil páginas claro nos vemos la semana que viene hasta luego adiós gracias Dicenai Don Quijote de la Mancha Dicenai